Tuvo mucha actitud, que estaba muy metido en el partido como Berto Lotto, lo habilita bien a Graff y lo da en este 2 a 0 que ya lo termina de derrumbar Independiente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo he hecho tantas preguntas que estoy tan loco que no sé. Lo único que sé es que tengo que agradecerles a todos, a todos. A veces se me va a escapar alguna pregunta en mi sitio porque estoy en cualquier otro lado menos. Bueno, yo me voy feliz, pero feliz de la vida. Le quiero agradecer al progreso, a los chicos fundamentalmente, que se puede, que se puede, es jugar en equipo. Hoy entendieron que es un equipo lo que tiene que entrar adentro. Y después hay buenos equipos, Independiente de uno de eso. Pero bueno, lo importante es que supimos manejar las contras, supimos definir bien y manejamos el partido nosotros. Bueno, Alejandro, te dejo este minuto final para dejar el mensaje a la gente del progreso, al grupo de jugadores, a la comisión directiva, al hincha que se guía domingo a domingo. Nada más que sigan pensando en el futuro, que son los jugadores de acá, que no podemos darnos el lujo de agarrar y dejar ir jugadores a otros lados. Me parece que si el progreso quiere ser grande, tiene que pensar en los pibes. Y Dios quiera que no solamente la comisión, sino el hincha y los mismos chicos que empiecen en el progreso, que me parece que se merece eso y mucho más. Bueno, Alejandro, mucha suerte y seguramente nos cruzaremos en este camino del fútbol en otra oportunidad. Sí, seguro, seguro. Mucha suerte. Gracias a vos. Gracias.